Chupere, Chibra M visual Mreyes Conoc countinible Laểuan esto es más fácil Me voy a decirte entonces nuestro goesble De hecho, el departamento de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es lo que se ve? Do the people do, the people of the people in which communities of the people of the country, no longer accounts. who want us to get counsel. UNSITICACOLUNDAYcji All right? esos pueblos, de hacer un proyecto de que los podamos tener también ya en el sistema de que todos podamos sentirnos y hablar con ellos. El pueblo tacana prácticamente no habla su lengua. Motivos hay muchos. El primero es el tiempo de la goma. El tiempo de la goma se trasladaron nuestros abuelos, hacen 18 años más o menos, a lo que es a Beni, a Pando, donde se extraía la goma. Desde ese momento es donde nuestros abuelos y los patrones le prohibieron que hablen su idioma, su lengua. Entonces fue ahí donde perdimos nuestro idioma, que es el tacana. Pero que hay proyectos ya en recuperación de cartillas y todo, con la Universidad de Pando y la del Beni, también estamos haciendo esos proyectos para recuperar nuestra lengua originaria, que es el tacana. Bueno, mi nombre es Efraín Banderas Chávez, yo soy del pueblo guaraní de Chukisaca. Estamos aquí formando parte de lo que es Asamblea Legislativa Plurinacional, entonces en representación del pueblo guaraní de Chukisaca. Bueno, la participación de nuestra presencia aquí, no solamente estoy yo, sino hay otros pueblos más que están ahí participando, y hay otro pueblo guaraní más de colidera, entonces somos dos en realidad que estamos aquí. Bueno, creemos que nosotros, o sea, este es un verdadero estado plurinacional, en el cual la constitución nos reconoce a nosotros, pero no solamente en teoría, también nosotros estamos participando aquí dentro de lo que es el proceso de elaboración de propuestas, todo lo que es las leyes. Entonces, misión cumplida, hoy, ahorita acabamos de salir aprobando las cinco leyes de lo que manda la Constitución Política del Estado hasta el 22 de julio. Teníamos que entrar, pero bueno, ganamos tiempo, entonces creo yo que estamos aquí participando y fundamentalmente para hacer, insertar y que de acuerdo a nuestra Constitución Política del Estado que se siga tomando en las leyes, en el reglamento de todas las demandas, necesidades, derechos de los pueblos indígenas. Entonces, eso... Fue un trabajo muy, muy duro. Porque la sociedad boliviana en sí no lograba comprender la existencia de un pueblo como es el pueblo afrodescendiente en este país. Entonces, había un vacío, un desconocimiento de la presencia de la población afroboliviana en Bolivia. Fue una lucha muy larga, pero hemos sido tan perseverantes, tan insistentes, que hemos logrado de a poco incluirnos en el nuevo texto constitucional. Eso nos permitió visibilizarnos a nivel nacional e internacional. Posteriormente, a través de la Ley 4021, que es de la Ley Transitoria Electoral, nos permite a nosotros como pueblo afroboliviano, pueblo afrodescendiente, minoritario, formar parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Entonces, entre los seis pueblos nos reunimos, que fue otra lucha también, porque cada pueblo tenía su candidato para que represente a los seis pueblos en el departamento de la Paz. Pero bueno, por el trabajo, el involucramiento que estábamos tan metidos ahí, y gracias a los hermanos, ellos han cedido el espacio y me lo dieron a mí, y aquí estamos trabajando y representándolos muy bien, y me acabo de decir, visión cumplida, acabamos de aprobar una ley, como ustedes acaban de ver, y muy feliz y muy contento con este trabajo. No es una taza de leche, de principio, primero. Segundo, estamos en un proceso de refundar el país, y a veces la gente quiere de pronto ya, ya las cosas. Esto es un proceso, es un proceso largo. Es bueno que se generen estas discrepancias, porque te permite ver en qué estás fallando y qué necesita la gente. Entonces, para mí eso es muy positivo, porque eso nos va a permitir mejorar en las cosas que de pronto no estamos cumpliendo. Pero también la gente y los diferentes sectores sociales tienen que entender que esto es un proceso a largo plazo. De golpe no se puede satisfacer a todos. Yo, por ejemplo, como asambleísta afro boliviano, en representación de seis pueblos, pero principalmente en representación de mi pueblo, mi pueblo afro boliviano tiene muchas necesidades. Entiendo, yo cargo un peso muy grande en mi espalda. Pero de la noche a la mañana no puedo solucionar todos los problemas. Tenemos problemas de educación, salud, servicios básicos, infraestructura, etc. El tema del turismo en nuestras comunidades. Pero de a poco hay que ir reglamentando. Uno por uno hay que ir solucionando estos temas que nos están aquejando. Yo tengo la esperanza, tengo mucha fe, que de aquí a un mediano o largo plazo, todos los bolivianos y las bolivianas, más allá del color político, vamos a estar muy felices. Hay que empezar de algo. Y quiero agarrar como ejemplo, España tiene 30 años de autonomía, por ejemplo, pero todavía no terminan de solucionar los problemas. Entonces, nosotros estamos empezando, hombre. Entonces, esto va para largo. Así que, decirles a mis hermanos, a mis compatriotas bolivianos, paciencia. Hay que seguirle poniendo el pulmón, hay que seguir trabajando en beneficio de todos y de todas los bolivianos y las bolivianas. Sobre todo va a permitir que los pueblos indígenas originarios, sobre todo los pueblos minoritarios, que van a tener acceso a recursos económicos, esto va a permitir el desarrollo en las regiones, sobre todo los pueblos pequeños que estaban abandonados, que no tenían para el desarrollo local de esas regiones. Y uno es que también, a través de esas normas propias, van a elaborar para encarar sus gobiernos autónomos. Y se toma, cada pueblo tiene sus propias normas. Esto va a permitir que la democracia en estos pueblos sea de acuerdo a sus costumbres, a las normas propias que tiene cada pueblo, por lo tanto los pueblos indígenas originarios. Se ha tomado mínimo mil de población para que tengan acceso a autonomía. Esto es un signo de que los pueblos tengan su reputación y participación hacia el Estado central y propiamente van a desarrollarlo. Uno es eso con la descentralización, con las autonomías de estos pueblos. Otro es que los pueblos también van a legislar, van a legislar a través de autoridades electas que son los concejales que van a sacar las normas propias que antes que no hacían nada, casi, pero ahora van a legislar de acuerdo a sus costumbres. Y van a participar los pueblos también, sobre todo pueblos indígenas originarios, en las consultas previas, cuando van a tomarse decisiones, el uso de los recursos naturales, por ejemplo, la explotación de los bosques, la explotación del agua, la explotación de los yacimientos, y para petróleo, en ese sentido, van a ser consultados los pueblos para no afectar su identidad o para no despojar de sus tierras, de su hábitat. Y eso es interesante que los pueblos, ellos mismos, van a participar, decidir que el Estado boliviano no puede entrar sin autorización de estos pueblos. Y los municipios, que ahora son también autónomos, que van a tener que legislar sus propias normas para buscar mejor desarrollo. Le da oportunidad mucho más ahora que a estos pueblos, antes simplemente era un servicio a la educación y salud. Ahora tienen que atender mucho más lo productivo en los municipios, legislar sobre los recursos que tienen los municipios. Estamos hablando de los municipios, sobre todo del área rural, de las ciudades, las ciudades estaban mucho más desarrollados, mucho más desordenados, pero los municipios del área rural no tenían esa capacidad o esa competencia de legislar. Ahora tienen sus competencias propias para legislarlo. Este es un muy buen salto y participativo en los pueblos que van a participar y van a elegir sus propias autoridades de las normas que tienen. ¡Huele! Es que no las compañías, sino que el Estado boliviano. La propiedad de los recursos naturales es el Estado boliviano, pero sin abandonar a los pueblos. Por eso se va a hacerse la consulta. Las consultas previas no son vinculantes, es verdad, que no puede decidir el pueblo que entregar a una empresa, negociar con una empresa privada, no puede ser, sino que el Estado boliviano es el dueño. Pero para esto se consulta al pueblo para respetar sus usos y costumbres, respetar su hábitat, respetar sus bosques, sus ríos, para evitar las contaminaciones y la expulsión de estos pueblos. Por eso se va a consultarse. Sobre estas decisiones el gobierno tiene que tomar medidas, medidas que protejan, que respeten sus derechos de estos pueblos indígenas. Pero si el Estado boliviano va a tener la autoridad para explotar los recursos naturales, pero respetando sus derechos de estos pueblos indígenas. Es que los pueblos, sobre todo, tengan su derecho, los derechos colectivos, sobre todo, y los derechos fundamentales que tienen estos pueblos tienen que ser respetados también. Y la inclusión hacia Bolivia, hacia este Estado boliviano. No se han tomado sus propias leyes, normas, sus formas de hacer autonomía, su forma de hacer su política, no se ha tomado. Ahora se respetan, pero también se incluye para su desarrollo a este Estado boliviano. Que se van a dar los recursos que se tienen por participación, los recursos que tienen por INDH, se van a dar a estos pueblos para su desarrollo mismo. Yo sé que no va a ser suficiente esta redistribución de los recursos a estos pueblos. Yo entiendo que no va a ser suficiente para encarar los problemas grandes que tienen. sino que el Estado también boliviano prevé que estos pueblos deben tener acceso sobre todo a los servicios básicos fundamentales que tienen y va a tener acceso también con un convenio con estos pueblos. Por eso no está en la Constitución, mejor dicho, en la macro regiones, no está como autonomía, sino que desde el Estado boliviano sí se va a planificarse en coordinación con estos pueblos con los municipios que tienen para el desarrollo mucho más grande con estos pueblos. ¡Suscríbete al canal!